Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Soy el Dr. Marcelo Severio, dirijo, tengo la fortuna de dirigir el laboratorio de investigación de neurociencias y ciencias sociales. Hace más de 10 años estamos trabajando en la Universidad de Flores investigando y esta fue una excelente oportunidad para desarrollar investigación acerca de las implicancias emocionales, psicológicas y, por qué no, biológicas acerca del COVID-19. Les cuento, pasa por favor, ¿quiénes somos? La coordinadora es la licenciada Romina D'Averio y tenemos un equipo de investigadores que, como son de distintas partes del país e inclusive tenemos una investigadora de Colombia, Jessica Agostinelli, Carolina Caligaro, Gilda Jones, Carlos Ejudo, Cristian Piragnet, María Cecilia Roma, Catalina Wilt, Marcos Díaz de Vildela, Facundo Cócola y tenemos dos metodólogos, Ángel Cierre y Gabriela Benedicto. Esta mancomunión de provincias y de países nos hace realmente, nos entusiasmo muchísimo porque podemos tomar muestras de distintas zonas del país y además hacer una cuestión más polifacética con respecto a un híbrido de culturas y de ideas, de ideologías, de presencia, de sensibilidad, en fin, cantidad de cosas que a nosotros como investigadores nos mancomuna en muchas ideas y producción de creatividad. Con respecto al COVID-19, básicamente nosotros partimos de una cuestión contextual, esta cuestión contextual tiene que ver con el sistema en que habitamos y cómo lo habitamos y quiénes somos los que interactuamos en este sistema. El sistema ya hablaba Gregory Bateson acerca del contexto, de la importancia que tenía el contexto con respecto a la atribución del significado por sobre las acciones. Es decir, no podemos sacar una conducta sin avalarla con el contexto, con la significación, con la implicancia semántica que le da el contexto. De la misma manera que no se puede sacar una frase de una redacción determinada, tampoco se puede estirpar una conducta si no se la avala con el contexto. Adelante. Esto quiere decir que hay contextos que nos pueden herir. Esto quiere decir que la vulnerabilidad es uno de los grandes estudios de los últimos tiempos en investigación porque hay contextos que hacen que a las personas integrantes, los componentes de ese contexto puedan ser susceptibles a pérdidas, a daños, a sufrimientos por polifactorialidad de elementos, desde cuestiones de condiciones físicas, económicas, sociales, políticas, ideológicas, educativas, ecológicas, institucionales, pero también de corte biológico como encontramos hoy, nos encontramos hoy con la pandemia. Porque de la misma manera que hablamos del efecto mariposa, como el batido de las de la mariposa, de una mariposa en un extremo del planeta puede generar un terremoto en otro extremo, eso tan alegórico y metafórico que explica la teoría del caos, hoy esa teoría del caos se hizo realidad porque el batir de hadas de un murciélago en China generó una pandemia a nivel mundial y esto genera absolutamente modificaciones en nuestras emociones y en nuestra manera de pensar. Nosotros igualmente como equipo pensamos que la vulnerabilidad es totalmente subjetiva, es decir, que el impacto ambiental es impacto de acuerdo a las denuncias de significado que se le da. Quiere decir que hay tantas pandemias como pandemias como individuos ahí en el planeta, hay tantas pandemias como personas ahí en el planeta, porque cada individuo ha hecho su propia pandemia de la pandemia. Esto ha generado diversidad de estados críticos, de acuerdo a la atribución de significado se le ha generado mayor nivel de crisis, lo menor de crisis, niveles de crisis, de acuerdo a la atribución semántica que se le ha dado y al estado situacional que cada uno pudo haber vivido en esta situación de percepciones de riesgo acerca del contagio del COVID-19. Entonces, impacto de la situación sumado a la crisis y al estado sintomático, toda esta situación, todo este combo genera un gran nivel de estrés, quiere decir que el impacto que ha causado el COVID-19, de acuerdo a la atribución de significado, reitero, en cada uno de nosotros, provoca una situación de índole más traumático o menos traumático, generando distintos efectos psicológicos y orgánicos. El eje hipotarámico y hipotarámico, que genera altos niveles de cortisol, que es el eje del estrés, puede generar desde la ansiedad a los datos psicosomáticos, enfermedades autoinmunes, trastornos cardíacos, depresiones, trastornos de pánico, trastornos psicóticos, adicciones, etcétera, etcétera. Adelante. Por supuesto, el COVID-19 nos vulnerabiliza y eleva estos niveles de estrés y por supuesto, la gran estrella del estrés es la ansiedad, cosa, emoción que hemos investigado y que ya mis compañeros le van a presentar. Adelante, Ángel, por favor. Los factores que generan ansiedad, en principio nos encontramos con la debacle económica, la angustia, la cuarentena, el virus, el mal humor, la focalización de los defectos, la sobreinformación, la escolaridad online, la incertidumbre, el aislamiento, la soledad, el aburrimiento y el miedo. Encontramos este torbellino de emocionalidades que estuvimos discutiendo, pero después le pusimos cierto orden en una investigación. Adelante, Ángel. En la investigación, psicólogos en el Frente sobre la Ciencia de Psicólogos, preguntamos cuáles eran, se consideraban la tríada potenciadora emocional en esa ansiedad, miedo y angustia que fueron las tres, la tríada emocional más importante que se vio en el primer mes de cuarentena. Lo que se observó fue la cuarentena, la incertidumbre y la sobreinformación. Fueron tres factores que nosotros consideramos potenciadores. Las noticias falsas, la incertidumbre, fueron factores muy importantes con respecto a potenciar esta tríada emocional. Y la segunda fue la focalización de los defectos. La gente estaba absolutamente hipersensible con toda esta situación. La escolaridad tecnológica fue realmente un factor de crisis muy importante en la familia, porque se tuvo que modificar toda la forma de planificar tecnológicamente la educación y los planes de estudio. Y no se olviden que esto no solo afectó a la familia, sino también a cuestiones de índole de maestros y instituciones educativas. Y también la debacle económica fue otro de los factores que consideramos nosotros la segunda tríada de exacerbación de esta tríada emocional, ansiedad, miedo, angustia iniciales. Adelante. Generamos a partir de estos estudios un circuito de empoderamiento. El empoderamiento genera seguridad. La seguridad eleva la autoestima, que se pierde mucho en las situaciones críticas. Esto genera este empoderamiento con esta tríada seguridad de autoestima, genera un gran nivel de resistencia que genera una resiliencia, un gran aprendizaje, para refortalecer nuevamente a la persona y volver al empoderamiento. Este circuito fue un poco la propuesta como conclusión de este primer artículo de investigación. Adelante, Ángel. Las otras investigaciones que también presentamos y que las menciono en relación al COVID-19, van a seguir Jessica Costinelli con la presentación de psicoterapia online. Y estas investigaciones fueron el estudio sobre las aulas vacías y la escolaridad online, que fue lo que sucedió como fenómeno. La muerte en soledad, el aislamiento, el miedo al contagio, el duelo en pandemia. Sabemos que el COVID-19 afecta notablemente a todos los internados y por ende a la familia de los internados y a las amistades también, porque no pueden contener en el principal momento de la vida, que es cuando uno se siente más solo en la situación de riesgo y no pueden acompañar. Y realizamos un estudio sobre esto, un desarrollo teórico. Las pandemias precedentes al COVID-19, la peste de Atenas, las pandemias precedentes desde la peste de Atenas a la peste de Rosa, y también de los barcos de Etiopía a los cruciélagos del mercado de Wuhan, fueron dos investigaciones históricas, haciendo un recorrido histórico acerca de las pandemias. También trabajamos sobre instrucciones a niños y niñas y adolescentes sobre la pandemia del COVID-19, que cuáles eran, hacer una especie de manual de instrucciones para los padres, cómo debían comunicarse con los hijos alrededor de esta temática. También investigamos fuera del COVID-19, pero como antesala del COVID, las cuestiones del contexto del ser humano y la epigenética. También el contexto de la vulnerabilidad en el COVID-19, las emociones y los interrogantes acerca del después. ¿Qué va a pasar con todo esto? Haciendo todo un desarrollo pronóstico. Y por último, cómo se puede trabajar con la terapia fuera de los límites del consultorio. Esta fue una investigación fuera del COVID-19 que realizamos. Les agradezco mucho que me pudieron escuchar y ahora les doy la batuta a Jessica Costinelli acerca de la psicoterapia online. Esta investigación que fue absolutamente novedosa y productiva. Muchas gracias. Bien. Psicoterapia online, como bien dijo Marcelo. Adelante Ángel. Psicoterapia online en tiempos de COVID-19, adaptación, beneficios y dificultades. El objetivo de esta investigación fue investigar la adaptación de los profesionales de la salud mental a la atención online. Mediante un estudio descriptivo de corte transversal, utilizamos unas encuestas donde armamos un protocolo auto-administrable, que por un lado tenía un cuestionario sociodemográfico y por el otro lado preguntas de opción múltiple que permitían caracterizar las particularidades de la atención online. Adelante. La muestra incidental estuvo compuesta de 491 trabajadores de la salud mental, en donde aproximadamente el 93% fueron psicólogos y un 7% fueron psiquiatras. Adelante. Bien. Los resultados, algunos generales, después vamos a ver algunos volcados en la tabla, fueron que el 92% aproximadamente realizaba atención online y el 91% trabajaba desde su hogar total o parcialmente. De este 92%, el 52% realizaba solo atención online y el 40% realizaba atención online y presencial. Hubo solo un 5% que seguía atendiendo únicamente de manera presencial y un 1% que no estaba trabajando. El 50% indicó una adaptación muy buena, muy alta o alta y solo el 11% de una baja adaptación. Las dificultades principales fueron aspectos tecnológicos, que ya los vamos a ver, e interrupciones domésticas. Y algunas de las ventajas que más se marcaron fueron ahorro de tiempo y gastos. Adelante. Bien. Como muestro al gráfico, el grado de adaptación al uso de la tecnología en el trabajo, como dijimos, fue lo que más puntuó alta, con un 38%, luego le siguió la media, moderada, muy alta y poca. Adelante. Las dificultades en la atención en el domicilio fueron los ruidos y las interrupciones, la escasa señal de Wi-Fi, falta de espacio y falta de dispositivos. Y las dificultades en la atención online fueron problemas tecnológicos, mayor agotamiento, cansancio visual, limitaciones en las intervenciones, rechazo de los pacientes a la modalidad, dificultad en el cobro de los honorarios. Y algunas facilidades en la atención online fueron, sobre todo, el ahorro del tiempo, la disminución del riesgo de contagio de enfermedades, sobre todo el COVID, ahorro de gastos y mayor disponibilidad al manejo de los horarios de las sesiones, comodidad, tranquilidad en el espacio y menor agotamiento. Las conclusiones a las cuales arribamos, en aquel momento esta investigación se hizo en julio del 2020, hoy en día se pueden ver estas conclusiones después de más de un año donde se hizo esta investigación, de que dada la buena adaptación de los terapeutas y la rentabilidad de la modalidad de atención, habíamos puesto que es posible que la misma persista aun cuando la presencialidad vuelva a evitarse. De este modo se destaca la importancia de incorporar la atención online con sus particularidades en la formación de los y las terapeutas. Esto hoy lo podemos ver, que ya la presencialidad está habilitada y que la atención online sigue siendo una alternativa a la par que la atención presencial. Bueno, ahora viene Gabriela y Gilda. Bueno, como decía Marcelo en el inicio de esta presentación, nos pareció interesante en este contexto de esta crisis poder evaluar la ansiedad que presentó la población argentina tanto a los inicios de la pandemia, a los 15 días de iniciado el aislamiento obligatorio y preventivo y a los 60 días. Para eso lo que hicimos fue tomar una escala de ansiedad, de rasgo y estado, el style, el style, en dos momentos. En los primeros 15 días trabajamos con una muestra de 2.055 argentinos y a los 60 días con 760 argentinos. Bueno, como objetivo, como dijimos, era evaluar la ansiedad con respecto al COVID y lo que pudimos ver, lo que nos llamó la atención es que nosotros esperábamos que la ansiedad de valores elevados y tanto en el primer momento como en el segundo momento no fue con lo que nos encontramos. Incluso en el segundo momento se evidenció que la ansiedad había bajado. En la muestra dividimos grupos donde pudimos ver los grupos que eran factores de riesgo, dividimos también los profesionales de la salud y la población en general. Lo que notamos es que se vio, si bien la ansiedad no dio muy elevada, se vio una diferencia tanto en lo que es la ansiedad de las mujeres se vio más elevada que en los varones. Se pudo ver también diferencias entre grupos de riesgo y de no riesgo, que no había, perdón, no había diferencias en lo que es la ansiedad, grupos de riesgo y de no riesgo. Sí se pudo ver, se encontró diferencias en las personas que estaban en riesgo de contagio. Estaban por su trabajo en riesgo de contagio, ellos sí presentaron más ansiedad y se pudo ver también que se elevó la ansiedad en los profesionales de la salud con respecto a los que no lo eran. Con respecto a los profesionales de la salud mental, se pudo ver que los varones presentaron más ansiedad que las mujeres. Con respecto al trabajo online, también los hombres presentaron más ansiedad que las mujeres y al revés, las mujeres presentaron más ansiedad en lo que es el trabajo presencial. En lo que son profesionales de la salud, también las mujeres presentaron más ansiedad en lo que tiene que ver con los trabajos de enfermería, acompañantes terapéuticos y odontólogos. Entonces, esto se observa a niveles bajos de ansiedad en mujeres, perdón, niveles de ansiedad elevados más en mujeres, las diferencias significativas serían de un 5%, resultando en los valores medios de ansiedad estado superior, los valores medios de ansiedad rasgo para todos los subgrupos analizados. No sé, Gaby, si querés agregar algo. No, agregar un poco en cuanto a la metodología, fue un cuestionario autoadministrado que se divulgó por las redes sociales, sí se aplicó un criterio de exclusión, como dijo Gilda, en cuanto a los extranjeros, porque los niveles de ansiedad, los estadísticos, se tomó como estadístico representativo de cada grupo de promedio, los valores obtenidos en ambas escalas, fueron comparados con los barismos que estaban tabulados en una tabla que había sido validada en la República Argentina, por eso se tuvo en cuenta el criterio de exclusión de los extranjeros, y las muestras quedaron reducidas a 2.503 personas en el primer momento, en el primer punto de medición, y a 712 en el segundo momento de la edición. Las muestras internamente fueron muy similares en cuanto a composición de género y de grupos etarios, y si bien fue un estudio descriptivo, se pudieron concluir algunas cuestiones a nivel diferencial, y las diferencias significativas se encontraron, como dijo Gilda recién, en relación a las mujeres, en la ansiedad de estado respecto, de la ansiedad de rasgos, sobre todo en el segundo momento de la medición. No se encontraron diferencias significativas entre las personas que se consideraban de riesgo de las que no lo eran, y si las diferencias significativas, otra vez dentro de las mujeres, en aquellas que consideraban que su trabajo las llevaba a tener riesgo de contagio. Así que bueno, esas son las conclusiones, pero las baremos se asociaron siempre a percentiles bajos en cuanto a los niveles de ansiedad. Bien, después hicimos otra investigación. Perdón, la anterior, Ángel. Evaluamos los estados emocionales y recursos utilizados por los terapeutas argentinos en este contexto de COVID-19. Lo que se pudo observar es que se hizo en dos momentos, a los 15 días se evaluó los estados y recursos utilizados en los primeros 15 días y a los 120 días del confinamiento. Se trabajó sobre una muestra de 491 trabajadores de la salud mental. El objetivo era describir y comparar las reacciones emocionales y recursos personales y profesionales utilizados por estos terapeutas tanto en los dos momentos que mencioné. En este gráfico se puede observar la comparación de los dos momentos de los estados emocionales de los terapeutas. se puede ver que en las primeras semanas, tanto en las primeras semanas como en los 120 días, lo que se lidera es la incertidumbre. En un primer momento con el 57% y en el segundo momento, los 120 días, 47%, la incertidumbre. En un segundo lugar, se ve la ansiedad. En tercer lugar, los primeros 15 días se pudo ver que aparece el ocio y el descanso que después se ve reemplazado por la alteración del sueño. La alteración del sueño se pudo observar que se mantuvo en los dos momentos. Lo que tiene que ver con el descanso y el ocio, después fue reemplazado, que ahora lo vas a mencionar vos, Gaby, por lo que varió fue la apatía y el fastidio y la irritabilidad que aparecieron ya en el segundo momento. Este estudio, que también evaluó los nuevos momentos, a los 15 días y a los 120 días, fue un estudio también autoadministrado con respuestas de opción múltiples, es decir, cada persona podía seleccionar más de un estado emocional y más de un recurso que había utilizado durante el aislamiento. Y además de analizar o de contabilizar las frecuencias de cada una de estas elecciones, como contó Giglach, cuáles fueron las que lideraron en cada uno de los momentos, se evaluó la variación porcentual, se calculó la variación porcentual para evaluar el cambio entre el primero y el segundo momento. Y ahí es donde las variaciones más importantes se dan. En un aumento en la apatía y en el fastidio, que aumenta el fastidio en un 160% entre el primero y el segundo momento. Entonces la apatía, el fastidio, la queja y ruña, la irritabilidad, fueron los estados emocionales que más variaron y que aumentaron entre el primero y el segundo momento. La alteración del sueño se mantuvo prácticamente constante y disminuyó el miedo, disminuyó el descanso del ocio, disminuyó la angustia. Eso en relación a los estados emocionales. En cuanto a los recursos utilizados, bueno, ahora Gilda va a decir cuáles fueron los que lideraron y esperemos cuáles fueron los que más variaron, significaron entre esos dos momentos. Sí, se ve que a los primeros 15 días, los recursos más utilizados, los recursos personales, fueron las tantas series y películas, y eso se mantuvo también a los 120 días. Los 15 días, en segundo lugar, la actividad física, con un 47,30%, y a los 120 días también la actividad física aparece en un tercer lugar, pero tampoco varió demasiado, lo cual resulta positivo como recurso a utilizar para este momento. Se vio a los 15 días que la cocina también se utilizó, estuvo en tercer lugar, en cambio a los 120 días aparece el uso de las redes sociales y tiempo de estar con uno mismo. Lo que sí, que creo que no está acá en el Power, que también evaluamos el uso de recursos profesionales, y lo que se pudo ver, que lo que más se utilizó fueron los intercambios con profesionales, en un 66,8%, en un segundo lugar, cursos y conferencias, en tercer lugar, lectura, y después, bueno, actividad física, terapia, información, supervisión, yoga y meditación. ¿Querés contar la variación, Gaby? Los recursos personales, no, fue más o menos lo que vos dijiste, no hay mucho más para aportar en ese, lo que más disminuyó fueron las cuestiones de arreglo de placares, los fines, ese tipo de actividades que disminuyeron los segundos 15 días, y si lo que aumentó fue el uso, por ejemplo, de la televisión y de la gana, y los talleres, los cursos y conferencias. Bien. Como conclusiones, entonces, los estados emocionales de incertidumbre, ansiedad, miedo y alteración del sueño fueron los más prevalentes y sostenidos en el tiempo. Se destaca la disminución del miedo y el descanso frente al aumento del enojo en el segundo momento de medición, y los recursos personales no variaron de una anterior investigación de la población en general en las que se destacaron series, películas, actividad física y cocina. Pasamos a la siguiente exposición. Un gusto en compartir este encuentro con ustedes. Soy la licenciada Romina D'Averio, coordinadora del INSS, y les voy a presentar un estudio comparativo de los estados emocionales y recursos de afrontamiento en adultos argentinos durante la cuarentena por el COVID-19. Los objetivos se centraron principalmente en explorar las emociones, los estados y los sentimientos, y los recursos que emplearon las personas para amortiguar los efectos de la pandemia. Y con este fin, se trabajó con una muestra de 1.216 adultos argentinos, estableciendo una comparación de los primeros 15 días y luego a los 120 días de confinamiento. En relación a las emociones, en los primeros 15 días, los cinco estados que predominaron fueron la incertidumbre, la ansiedad, la angustia, el descanso y el ocio, y la alteración del sueño. Y a los 120 días, los que prevalecían fueron la incertidumbre, la ansiedad, la alteración del sueño, el fastidio y la angustia. Adelante. Adelante. Continuamos. Por otra parte, el análisis comparativo de los recursos a los que la población recurrió para poder sobrellevar este confinamiento, arrojó que en las primeras dos semanas, los cinco recursos que más utilizó la población en general fueron de orden de mayor a menor, sí, la prevalencia de series y películas, cocina, actividad física, redes sociales, y tiempo compartido con la familia. Y a los 120 días del confinamiento, los cinco recursos elegidos que fueron más utilizados fueron las series y películas, en primer lugar, el tiempo compartido con la familia, la actividad física, las redes sociales, y el tiempo de estar con uno mismo. Continuando con y agregando lo que dijo Romina, para el desarrollo de esta investigación lo que se utilizó fue una metodología de investigación de lo que es tipo transversal y descriptivo mediante encuestas. el muestreo fue no probabilístico de voluntarios y el relevamiento lo hicimos mediante un formulario también autoadministrado que hicimos circular por redes y demás. Los resultados de esta investigación lo que va a permitir es reflexionar sobre los efectos psicológicos de la cuarentena y el confinamiento con respecto a los estados emocionales y a la eficacia de los recursos utilizados para afrontarlos. Y en consecuencia lo que se va a ofrecer o que lo que se intenta ofrecer son datos que puedan orientar a las políticas de salud mental para poner en marcha programas de prevención primaria y post-pandemia. Y en concordancia con esta investigación en este momento nos encontramos en proceso de análisis de una nueva muestra que replica los mismos estados emocionales que ya analizamos a los 15 y 120 días pero en este caso a los 13 meses. Este trabajo lo que pretende va a ser poner énfasis en los recursos de afrontamiento en cómo los recursos de afrontamiento han logrado o no mitigar aquellas emociones sentimientos o estados que resultan incómodos para el desarrollo del día a día de las personas como también conocer los aspectos que son positivos y que han cobrado fuerza a lo largo de este tiempo. La comparación de estos trabajos de estos periodos lo que va a poner en evidencia es una curva donde se podrá observar la fluctuación que hay de las emociones de los estados sentimientos a lo largo de la pandemia siendo esta información importante como herramienta para el trabajo de los psicoterapeutas. Dejo la palabra a mi compañera que va a continuar con otra investigación. Gracias. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente investigación es un estudio comparativo de la percepción de gravedad de contagio de COVID-19 en población de riesgo tanto al mes como al noveno mes de aislamiento social preventivo obligatorio. La muestra que tuvimos fue de 4.287 participantes que tenían entre 18 y 79 años de edad 636 fueron hombres y 3.626 fueron mujeres y el 96% de la muestra fueron argentinos. De estos sujetos 1.006 encuestados afirmaron ser parte de la población de riesgo. Los objetivos específicos de esta investigación fueron comparar la percepción de gravedad de contagio de la población de riesgo tanto en el primer mes de la cuarentena como al noveno mes y contrastar esta percepción de gravedad de contagio de la población de riesgo frente a lo que es la población en general. Por último, lo que se buscó fue analizar en la población de riesgo las respuestas de quienes contagieron el virus frente a los que no contagieron el virus. la siguiente. Acá tenemos los gráficos que ahora les voy a explicar en la siguiente parte sobre percepción de gravedad del grupo de riesgo y el grupo de no riesgo y la percepción de gravedad del grupo que contrajo COVID frente al que no contrajo COVID y vamos a conversar sobre los resultados. lo que podemos decir de los resultados es que frente a la hipótesis que habíamos planteado en la investigación de que la percepción de gravedad por supuesto pensábamos que iba a disminuir a lo largo del tiempo los resultados nos mostraron que la percepción de riesgo al contagio a medida que pasaban los meses en realidad fue disminuyendo levemente pero los valores del miedo al contagio y de la percepción de riesgo ante el contagio siguieron manteniéndose muy altos en porcentajes medios altos o muy altos precisamente en cuanto a la población de riesgo los márgenes de riesgo muy altos siguieron mantuviéndose altos o pasaron a ser altos solamente que pese muy altos y los de riesgo medio se mantuvieron constantes lo que se puede observar de esto es que las puntuaciones siguen siendo muy altas a pesar de que pasaron los meses tanto el primero como el noviembre al noviembre y estos porcentajes muestran que este sector de la población la población de riesgo fue la más expuesta por supuesto a la posibilidad de encontrar la enfermedad y haberse más afectado si llegaban a encontrar la enfermedad los porcentajes obtenidos coinciden con la situación que esas personas estaban pasando y sus respuestas en cuanto a lo que es la población no considerada de riesgo se notaron diferencias significativas ya que fue bajando la percepción de riesgo a lo largo de los meses y se terminaron manteniendo un nivel de riesgo medio los valores de percepción de riesgo muy elevados se trasladaron a riesgos medios se mantuvieron ahí y apoyaron la hipótesis de que esas personas las que no estaban en los grupos de riesgo fueron restringiendo su cuidado y fueron como relajándose más con las medidas de cuidado con lo que podemos observar que esto condice con la realidad de que a medida que se fueron relajando las medidas y las personas los contagios fueron aumentando de manera exponencial sobre todo en el último trimestre del 2020 por último lo que les quiero explicar de esta investigación es que la población de riesgo de los que contagieron COVID frente a los que no íbamos a hacer un análisis como habíamos dicho en los objetivos no hay diferencias marcadas ya que las respuestas que se obtuvieron y el análisis que se pudo hacer fue que todas las respuestas fueron incluidas por cómo cada ser humano y cada individuo atravesó la enfermedad ya sea de forma sintomática o no o de forma grave y no todas las personas atravesaron esta enfermedad de la misma manera lo que nos llevó a obtener diferentes respuestas lo que hizo imposible como clasificar el nivel de análisis en grupos similares me falta la última parte de la exposición si quieren pasar a la última como un detalle no hay no hay la anterior como población de riesgo como ya todos saben fueron consideradas las personas que tenían asma de moderado grave enfermedad rena crónica con tratamiento de diálisis enfermedades hepáticas crónicas incluida la cirrosis enfermedades pulmonares crónicas diabetes tanto tipo 1 o 2 con gestacional inmunos de presión por diferentes patologías adultos mayores de 15 años de edad o más trastornos de hemoglobina con anemia malciforme o talasenia adultos mayores que están viviendo reducidos en asilos de ancianos por establecimientos de cuidados a largo plazo y todas las patologías cardíacas ya sean las congénitas como otro tipo de patología y esto está consensuado por todos los organismos internacionales de salud como bien sabemos como parte de este grupo de investigación que se hizo en percepción de riesgo otra de las investigaciones que se realizaron fue la percepción de riesgo de contagio de COVID-19 en personal de salud en comparación con la población general general los objetivos que se trabajaron fueron valorar el grado de percepción de los profesionales de la salud acerca del riesgo de contagio de COVID-19 en comparación con la población general al inicio de la pandemia el primer mes y luego de ocho meses otro de los objetivos fue evaluar la percepción de la gravedad al contagio de COVID-19 tanto los primeros días de la cuarentena como los ocho meses en personal de salud en comparación con la población general y por último comparar los grados de percepción de gravedad al contagio de COVID-19 entre ambos grupos al inicio de la pandemia y ocho meses después tomando en cuenta las diferencias de género el método que se utilizó fue un estudio descriptivo de corto transversal mediante un formulario autoadministrado que fue circulado por redes sociales y se comparó ambos grupos y a la vez se comparó el personal de salud femenino con la población general femenina y el personal de salud masculino y la población general masculina en ambos momentos de la pandemia la muestra como se dijo anteriormente fue incidental de cuatro mil doscientos sesenta y siete participantes entre los dieciocho y setenta y nueve años de los cuales seiscientos treinta y seis fueron hombres y tres mil seiscientos veintiséis mujeres representando el catorce coma nueve y el ochenta y cinco por ciento en la muestra respectivamente la siguiente por favor aquí vemos los gráficos de los resultados en percepción de lo masculino y femenino desde el enfoque de salud y de la población en general y lo mismo desde salud femenino y en la población en general los resultados la siguiente filmina como parte de los resultados se vio que comparando los valores de los sanitarios masculino y femenino el personal de salud femenino presenta valores más elevados en la percepción de riesgo mayor que los de personal de salud masculino en el primer periodo los datos se distribuyeron de manera en que los niveles más altos de percepción de riesgo disminuyeron en el octavo mes en todos los grupos es decir que hacia el octavo mes la percepción de riesgo disminuyó los valores del personal de salud masculino comparado con la población general masculina observan una disminución mayor en la percepción de riesgo muy alto en el octavo mes además tanto en el género femenino y masculino con respecto a la población en comparación a los profesionales de salud los valores no presentaron prácticamente diferencias es decir es muy ecuánime la muestra entre femenino y masculino la percepción de riesgo en el primer mes y el octavo mes resultó ser similar tanto en el personal de salud con respecto a la población global como conclusiones de esta investigación se plantea que el confinamiento y el miedo al contagio hiperexige al organismo llevándolo a adaptarse y redactarse a las diversas situaciones de la vida en reclusión y para esto se presiona el sistema emocional cognitivo nervioso y endocrino por lo tanto la presente investigación permitió obtener una aproximación acerca de la percepción del riesgo del contagio en trabajadores de salud y en la población general en ambos grupos hubo diferencias significativas entre el primer y el octavo mes y se observaron diferencias entre géneros más observadas en casos del personal de salud masculino lo cual plantea el interés de estudios posteriores para profundizar en cuanto a los motivos de estos cambios en la percepción de riesgo y contagio LINKS tiene además estudios en proceso por ejemplo percepción de gravedad de contagio en jóvenes temores surgidos en 13 meses de pandemia estudio longitudinal evaluación de indicadores de depresión en pandemia síntomas durante la pandemia luego de 16 meses de su comienzo parejas en perdón me trae lo vuelvo a decir Ángel lo veo muy chiquito desde el celular ahí lo agrando arranco de nuevo corto corto esperá que lo sí LINKS además tiene estudios en proceso entre ellos percepción de gravedad de contagio en jóvenes temores surgidos en 13 meses de pandemia estudio longitudinal evaluación de indicadores de depresión en 120 argentinos estudio comparativo emociones y estado luego de 13 meses de pandemia síntomas durante la pandemia luego de 16 meses de su comienzo parejas en pandemia validación argentina del inventario de actitudes ambientales actividad física habilidades sociales y autoconcepto ansiedad en el espejo estudiantes con DEA en el nivel superior y síntomas positivos durante la pandemia bien quería decir también está por ahí Cecilia Roma ¿por qué no contás un poquito el desarrollo de esta última investigación que presentaste que es muy interesante hacerme el favor bien la idea de estudiantes con DEA en el nivel superior pretende identificar la cantidad de estudiantes que presentan dificultades específicas del aprendizaje especialmente dislexia porque se han identificado pero a través de algunos docentes del nivel superior que solicitan asistencia para luego poder evaluar cuáles son las mejores prácticas y configuraciones de apoyo que se pueden organizar a través de los equipos de las universidades de esta manera se le podría dotar a los profesores de algunas estrategias para considerar el aprendizaje de este tipo de estudiantes que en general pasan desapercibidos gracias Marcelo fantástico muchas gracias un poco a modo de cierre me parece que es interesante algunas investigaciones han pasado a digamos a ser más pormenorizadas para que ustedes vean más o menos el esquema de trabajo por supuesto que si tendríamos que estar presentando cada una en especificidad sería absolutamente tedioso la longitud de esta presentación cerrando el laboratorio hizo un video en su momento cuando la mayoría de los equipos de psicólogos clínicos se estaban mancomunando uniendo para tener hacer una atención gratuita en esta situación crítica que estaba dejando ya secuelas psicológicas muy importantes y nos pareció interesante poder presentarlo como cierre de toda esta exposición es un video que tiene aproximadamente un minuto pero que muestra la labor de los psicólogos clínicos en este tiempo y el agradecimiento a la mayoría de las instituciones que aportaron equipos de trabajo con una total la gratuidad alguien te está cuidando un ejército invisible batalla contra alguno de los peores efectos del virus el miedo la ansiedad y la angustia soy Marcelo Severio y te voy a contar la gran contradicción que vivimos cuidar significa separarnos de las personas que amamos pero en la retaguardia hay guerreros invisibles dispuestos a ayudarte son los psicólogos y psicólogas que en esta batalla te abrazan con la palabra por distintos caminos dan clase investigan escriben y lo más importante escuchan tu dolor están ahí a una llamada a un clic para que logres afrontar mejor el día a día y este futuro incierto que nos ahoga sabe que detrás de la escena de tu vida estamos acá para apoyarte convencidos hoy más que nunca que la solidaridad no es una opción sino una norma de vida no es una no es una de tu vida Gracias por ver el video.